Japón va a los puños contra Rusia. Estados Unidos no ceja en su empeño de sumar aliados agresivos para combatir y contener el avance del gigante euroasiático. Tokio será un nuevo proveedor militar posiblemente para la guerra de Ucrania. Por supuesto, Vladimir Putin envió una respuesta que hizo tambalear a la dirigencia nipona. Indiscutiblemente, Rusia ha puesto a Japón en la lista de enemigos. Un mensaje corto, preciso, que envía Moscú no solo a la alianza gringa japonesa, sino también a cualquier otro actor que pretenda buscarle las cosquillas al oso ruso. Un terremoto ruso sacudió Tokio. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia se ha posicionado ante el nuevo giro de tuercas de la dirigencia japonesa en favor de Estados Unidos y su política agresiva. El envío de misiles Patriots de Japón a Estados Unidos tendrá consecuencias negativas para la seguridad global y regional, aseveró la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, en rueda de prensa ante los medios locales. La parte japonesa no solo sobrepasa sus propios principios, sino que, esencialmente, pierde control sobre las armas que da a Washington, agregó la salina indudablemente. Moscú, conocedora de las malas mañas de Estados Unidos, está consciente de que esas armas japonesas van a terminar en el teatro de operaciones de Ucrania. Ahora Estados Unidos podrá literalmente disponer como quiera de ellas, señaló Zajarova. La preocupación de Rusia ha llegado a un nuevo nivel en cuanto a la conducta del régimen japonés, que, rompiendo con su histórica posición pacifista, ha decidido dotar de misiles patrios a Estados Unidos. El ministro principal del gabinete del país nipón, Yoshimasa Hayashi, indicó a la prensa de su país que el paso tomado reforzará aún más la alianza Estados Unidos-Japón, luego de que el Consejo de Seguridad Nacional japonés decidiera tal medida en una reunión de el ente castrense. Japón, luego del final de la Segunda Guerra Mundial, constitucionalmente abandonó cualquier tipo de pretensión militar fuera de sus fronteras nacionales, asumiendo, su ejército, el papel de guarda fronteras. No obstante, el militarismo estadounidense y la subordinación nipona han producido un giro que pone en cuestión la paz entre Moscú y Tokio. En virtud de los tres principios sobre transferencia de equipos y defensa y directrices tecnologías, dijo el funcionario nipón, Tokio puede transferir y exportar componentes fabricados por Estados Unidos. En efecto, el sistema PATRE, incluidos productos acabados, serán enviados al aliado YAMU. La industria japonesa fabrica tales misiles, además de los componentes indispensables, para que éste pueda tener efectividad en el campo de batalla. De paso, este sistema ha sido dotado al ejército ucraniano, al cual tiene gran demanda para combatir su guerra contra Rusia. Por supuesto, para Moscú no es una sorpresa que éstos terminan combatiendo a sus fuerzas. Estados Unidos bellacamente aprovecha cualquier resquicio de polémica de Japón contra Rusia. En efecto, dos naciones con intereses enfrentados en el lejano oriente y con antecedentes de guerras entre ambos, es una pieza fundamental, agresiva, contra Rusia. Entre esos puntos tendentes existen las diferencias territoriales que Washington busca capitalizar. Estados Unidos no se puede dar el lujo que Japón desarrolle relaciones autónomas en el marco internacional. Dentro del juego geopolítico de Washington, Japón es un megaestado tapón que sirve de contención en el lejano oriente a sus adversarios. Para eso, la cizaña estadounidense está a la orden del día. Japón y Rusia mantienen una agria disputa por las islas Kuriles, al norte de Japón. Este grupo de islotes posee una importancia estratégica para los recursos pesqueros que ahí reciben. Políticamente, las islas son administradas por Moscú, aunque no reconocidas formalmente por Japón. Estados Unidos ha minado cualquier acuerdo. Durante la administración del expresidente ruso Dmitry Medvedev y del fallecido ex primer ministro nipón Shinzo Abe se logró el mayor acercamiento histórico, donde se prometió un reconocimiento total bajo tratados, a cambio de que ambas naciones realizaran explotaciones conjuntas de los recursos naturales de la zona. Desde Moscú comprendieron que el Japón actual no es muy diferente al Japón imperial. Cuando Tokio juega el papel de contención contra Rusia con Estados Unidos, al igual que fue muro del viejo imperio inglés contra el imperio ruso de los Ares. En efecto, esa contención llevó a la guerra ruso-japonesa de 1905 y de triste recuerdo para Rusia. Sin embargo, Japón sabe con quién se mete. Luego del anuncio de la postura rusa sobre el asunto del embajador de Japón en Rusia, Akira Muto, indicó que la transferencia de misiles únicamente es por motivos de seguridad, paz y estabilidad para Japón y la región Indo-Pacífico y no está previsto su uso en Ucrania. No obstante, a todas luces la transferencia japonesa representa un relajamiento de su normativa de exportaciones para enviar a Estados Unidos los misiles. Según una nota del medio NotiAmarica, para ello Tokio ha decidido flexibilizar sus estrictas medidas de exportación. Continúa el medio haciéndose eco de una nota de la agencia de noticias Kyodo. La doctrina militar defensiva de Tokio, ahora echada a un lado, consistía en tres puntos principales. No proporcionar armas letales si esto trasgrede el derecho internacional por parte de Japón y otros estados. De igual manera, si implica un incumplimiento de las resoluciones de la ONU. En tercera instancia, si el país provee a un Estado o grupo militar que participa en un conflicto armado. Y este tercer punto es el que más preocupa a Rusia, ya que como bien han denunciado sus altas autoridades, el temor principal es que los misiles Patriot terminen siendo utilizados contra Moscú en el conflicto de Europa del Este. Sin embargo, Estados Unidos no debe cantar victoria, ya que a pesar de la aparente sumisión de Japón a las directrices geopolíticas de Washington, dentro del país del sol naciente, existen voces que advierten del curso de acción temerario de su dirigencia al buscarle pleitos a la Federación Rusa. El ex primer ministro de Japón durante el periodo del 2009-2010, Yukio Hatayuama, denunció la sumisión del actual gabinete del país ante los designios de Washington, considerando que la actitud agresiva de Japón con respecto a Rusia es un graso error geopolítico. Japón mira a Rusia como un enemigo. Las relaciones de amistad que existieron hasta hace poco se destruyeron, acotó el ex primer ministro. De hecho, recomendó a la actual cúpula gobernante rectificar y observar la relación con Moscú más sopesadamente. Muneo Suzuki, parlamentario japonés, causó furor en su país y fuera de él. Al posicionarse de frente con Rusia, acusando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de ser el culpable del estallido del conflicto en su país. De paso, Suzuki exigió a sus autoridades forjar una poderosa alianza con Moscú. Rusia no es el mal absoluto, afirmó el parlamentario. Dejó claro que no responde a la narrativa de Rusia como potencia agresiva que Estados Unidos ha inoculado en su país. La gran mayoría de los medios de comunicación japonés respaldan a Ucrania y eso es lo que transmiten a la ciudadanía nipona. En el año 2022, los sentimientos de apoyo y simpatía por Ucrania eran extremadamente fuertes en la sociedad japonesa, aseveró Suzuki. Sin embargo, las continuas exigencias de recursos en dinero y armas comenzaron a molestar a los japoneses que no saben en dónde ni cómo se gastan los recursos aportados. Obviamente, el preciso mensaje de la diplomática rusa, postura del Kremlin, es una advertencia. Al convertirse en Japón en un proveedor seguro de armamento para Estados Unidos, indiscutiblemente, Washington podrá darle esas armas a quien desee. Obviamente, la palabra de los dirigentes japoneses u occidentales no son garantía para nadie, mucho menos para los rusos. Japón juega un ajedrez peligroso, ya que su postura es de peón. En las guerras, los peones siempre son sacrificados. En ese sentido, Tokio no jugará el papel de la antigua guerra ruso-japonesa como vencedor. Actualmente será un furgón de cola de Washington. Rusia la derrotará con facilidad. Están advertidos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande